Saludos, hola, ¿cómo están? Estamos en las instalaciones del puente de la intersección de la 27 de febrero con Máximo Gómez, dándole cobertura a este primer evento donde se hará la primera marcha caravana, la primera protesta contra la invasión haitiana aquí en la República Dominicana. Se hará específicamente frente al Palacio Nacional. Recordemos que no podemos estar pidiéndole a la ONU, a la OEA y a organismos internacionales que resuelva ese problema. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la ONU, la OEA, Francia, Canadá y Estados Unidos no le interesan nuestros problemas. Nuestros problemas tenemos que resolverlos nosotros aquí en la República Dominicana. Y el principal responsable de lo que está pasando aquí en la República Dominicana es el presidente Luis Abinader. Recordemos que el principal responsable de la política migratoria aquí en la República Dominicana es el presidente Luis Abinader. No es la OEA, no es la ONU, no es el director. Gracias. 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 para la invasión haitiana aquí en la república dominicana se hará específicamente frente al plazo nacional recordemos que nosotros vamos a estar viviendo de la organización de organismos internacionales que resuelve este problema de lo que está pasando y la república dominicana es el presidente es la OEA y la ONU es el director de la OEA es el presidente Luis Abinader y a él es que tenemos que reclamar continuamos a a a a